Ay que lindo me quedó este maquillaje Muy natural Labios perfectos Línea super natural Pero algo me falta Las cejas Pero ahora cual uso Ya que no las tengo tan definidas Ni tan pigmentadas Pues este es el ideal Me encanta Este betún pomada Para cejas de bogey cosméticos En el tono camel Realmente le da poder a mis cejas